La pieza número 4 será la reina, es el mismo caso que las piezas anteriores, crear línea, late, wet core, cap holes, vamos a trabajar un poco con otras herramientas, lo primero que voy a hacer es seleccionar la reina, darle clic derecho y dar clic en esta opción, lo que quiere decir que las piezas no seleccionadas van a ser ocultadas, ahí está, eso me deja un poco más de espacio para trabajar solo con la reina, lo siguiente que voy a hacer es dibujar una esfera, crear geometrías, esfera, que más o menos coincida con el tamaño de la que está aquí, es esta, ok, ahora para colocarla perfectamente en el centro no basta con atinarle, es mejor trabajar con la herramienta de alinear, pero no va a funcionar a menos de que hagamos primero una configuración, la configuración va a ser la siguiente, hay que seleccionar la pieza de la reina, y hay que reacomodar su pivot point, entonces vamos a lanzarnos a herencias, afectar solamente el pivot point, y hay que centrarlo en el objeto y alinearlo con el mundo, que X, Y y Z coincidan entre sí, todavía con el pivot point activo hay que alinearlo, que quiero hacer, bueno, que el centro del pivot point no en X, no en Y, pero si en Z coincida con el mínimo de el objeto base, esto es todo, y ahora sí, teniendo seleccionada la esfera y sin tener seleccionado el pivot point, vamos a alinear la esfera con el objeto, no en Z, pero si en Y y en X, que el centro de ambos objetos coincida, voy a dar OK, y solamente falta incrustarla todo lo que sea necesario, parece ser que ahí está, ahora, estas piezas que no consisten solo en un objeto, sino en dos o más, lo mejor que podemos hacer por ellas es seleccionar ambos objetos, y agruparlas, en este caso las vamos a agrupar con el nombre de Reina, cuando terminamos, podemos dar clic derecho en un espacio en blanco, y darle clic aquí, un hide all, esto nos vuelve a mostrar todas las piezas.